Si notas que tu hijo no creció adecuadamente y además no come de todo, dale PediaSure, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales que apoyan su crecimiento y ayudan a fortalecer sus defensas. Con PediaSure, resultados visibles en 8 semanas. Si notas que tu hijo no creció adecuadamente y además no come de todo, dale PediaSure, que contiene los 5 grupos de nutrientes esenciales que apoyan su crecimiento y ayudan a fortalecer sus defensas. Con PediaSure, resultados visibles en 8 semanas. Gracias por ver el video